Hola mis amigos como están? Me da gusto saludarlos nuevamente y pues hoy les quiero compartir una rica receta que es de una salsa de pepino. Esta salsa es especialmente para acompañar un rico pozole rojo. A mi en lo personal me encanta esta salsa. Esta salsa compartió la receta una comadre que es de Guanajuato. Que espero y que si ves este video pues comadre te mando saludos y pues te quiero decir que muchas gracias por compartir tu rica receta de pepino. Y pues vamos a ver el proceso de como hacer esta rica receta. Y pues miren lo que vamos a necesitar para hacer la salsita es 3 pepinos, 2 limones, 2 dientitos de ajo y chile al gusto. Usted puede utilizar del chile que usted quiera, en este caso yo voy a utilizar de este, pero usted puede utilizar del que dice de árbol, del puya o del japonés. Pero tiene que ser de este, que esté así delgadito, si? Y pues el ingrediente que no debe de faltar, sal. Y el primer paso para hacer la salsita es, vamos a quitarles la colita a nuestros chiles y los vamos a poner a tostar. Un modo de que no se nos vayan a quemar, porque luego la salsita nos puede quedar amarga. Entonces los vamos a tostar con mucho cuidado en un comadre. Ok? Miren, deje, le muestro como estoy tostando el chile. Miren, lo tengo a una medida de que el fuego esté bajito. Miren, muy bajito. Entonces, usted constantemente, así muévalo. No lo mueva con sus manos, porque como este chile es un poco picoso, entonces para evitar enchilarse sus manos, pues así, miren, mejor con la ayuda de una cucharita nos movemos el chile. Usted va a ver, cuando el chile esté cambiando de color, que le empiece a ver así como... Miren. Entonces, pues ya le apagamos. También lo que le quería decir es que si le gusta mucho el picante, pues utilice la cantidad que yo estoy utilizando, que viene siendo como poco más de una taza. Y si no, pues usted póngale la cantidad que a usted le guste. Si le gusta muy picoso, pues póngale mucho. Si no le gusta, pues el que usted desee ponerle. Entonces, ya cuando lo tengamos tostadito, le voy a enseñar el siguiente paso. Y miren, mis amigos, pues el siguiente paso es, ya que tostamos nuestros chiles, pues aquí tengo los tres pepinos, ya los lavé y los pelé. A mí en lo personal me gusta dejarlos así con un poquito verde de la cáscara. Y pues nada, lo que vamos a hacer es que los vamos a partir muy finamente. A mí en lo personal, pues me gusta partirlo así. Y luego, pues ya a lo largo. Y que queden los trozos así, pequeñitos. A mí me gusta así. Si usted quiere, le puede quitar las semillas. Si no, pues déjeselas. De todos modos, pues no pasa nada. El sabor es el mismo. Entonces, pues así vamos a partir los tres pepinos. Y enseguida, pues le enseño el siguiente paso. Y miren, pues ya tengo aquí los pepinos. Ya los partí en trocitos. Y el siguiente paso es que ya tenemos aquí, como les dije, que íbamos a tostar el chile, pues ya está aquí tostado. Entonces, lo vamos a agregar a la licuadora. Le vamos a agregar los dos dientes de ajo que les había mencionado. Le vamos a poner una cuchara y media de sal. Una y media. Y si le falta, pues usted le prueba para que le ponga más. Y le vamos a poner dos tazas de agua. Y lo vamos a moler. Mire, ya que la tenemos bien molidita, entonces se la vamos a agregar a los pepinos. Y le vamos a agregar los dos limones. Esta salsa es bien rica. Esta salsa me la enseñó a hacer, pues más bien me pasó la receta, una comadre que tengo de, de Guanajuato. Que por cierto, si ella ve este video, pues comadre, muchas gracias por compartirme tu receta de pepino. Que es muy rica. Y que pues te mando muchos saludos. Mire. Y así es como queda, esta rica salsa de pepino. Y pues bueno. Aquí la vamos a reservar, para cuando esté nuestro pozole. Enseñarle como es que se disfruta, esta rica salsa. Pues esto es todo. Así es como se hace, esta rica salsa de pepino. Bueno mis amigos, pues miren, este es el resultado final, de como queda, esta rica, salsita de pepino. Y pues quiero compartirles, que yo en lo personal, aparte de que me gusta, ponérsela al pozole. Miren, también una manera, de la que usted puede disfrutar, esta salsita, es poniéndola, en un recipiente pequeño. Le va a encantar, esta salsa. Varias personas, que la han probado, me han dicho, que está riquísima. Oh, y una cosa de las, que también quiero mencionar, es que, esta receta, también me la pidió, una sobrina, que también, la probó, y le encantó, y me dijo, que pues, cuando tuviera chance, hiciera esta recetita, para que se la compartiera, y ella poder hacerla. Aquí tengo unos totitos, o totopos, o no sé como le nombren ustedes. Y así también puede disfrutar, esta rica salsita. Es riquísima. Es riquísima. Hola mis amigos, pues, este ha sido el resultado, de la salsita. Espero que le guste, se la compartí, con mucho cariño, regálame un like, y suscríbase a mi canal, y pues, muchas gracias por verme, y que Dios me los bendiga. Nos vemos, hasta un próximo video. Bye.